Buenos Días ¡Gracias! ¡Gracias! El señor nos habla un poquito acerca del elenco y de igual manera lo que ha sido esta obra en su realización La obra es de José Manuel Hidalgo, es un dramaturgo mexicano El cual ganó un premio importante por esta obra En sí, la obra no pretende dar un mensaje Lo que pretende es mostrar una realidad social De las personas que nacen, crecen y viven en un barrio Como la marginación nos lleva a delinquir Es una obra el cual está basada en la comedia, en el humor Pero que muestra la realidad de una manera que a pesar de la risa Te llega y dices como, wow, para ellos eso es algo inocente Pero en realidad es muy en el fondo, el trasfondo que tiene es muy violento Ok, entonces estamos hablando aquí interesante de lo que estaba haciendo mención Esto habla obviamente de una situación y un contexto social En el cual con comedia y con un poquito de sátira Te tratan de llevar a la realidad de los hechos y situaciones que pueden darse en la cotidianidad De cada una de las personas que viven en un barrio o en cualquier tipo de sector muy vulnerable Ok, ¿cómo no es la idea de montar esto? Porque aquí estoy viendo que mi estimada Lucero Milán es la que lo está dirigiendo, ¿verdad? Correcto, nosotros somos estudiantes del último año de la carrera de actuación Y como parte del montaje que teníamos que hacer era montar una obra El cual íbamos a hacer a partir de nuestro propio trabajo Pero al final a él le encantó esta obra Porque es una obra realmente muy interesante Una obra en la cual a través de la sátira, como decías tú Muestra una realidad social que es aplicable en toda Latinoamérica Entonces, cuando ella vio esto, dijo, lo podemos hacer y hagámoslo Ok Yesenia, por favor, hablarnos del elenco ¿Quiénes conforman lo que es esta obra, Bye Bye View? Para que podamos conocer Ya hablaba un poquito, Arnold, que son estudiantes de la carrera de actuación Todos son estudiantes, ¿cuántos son? Y a la vez, ¿cómo es esto de poder presentar una realidad? ¿Cómo hace el actor? Para meterse en un papel que muchas veces puede ser que lo viva o no lo viva Obviamente tiene que reflejar para que el público sienta lo que ya decía Arnold El poder decir, wow, es verdad, o sea, yo puedo no estar viviendo eso Pero tiene toda la razón el contexto que se está dando Por favor Ok En Bye Bye View somos 10 actores Todos estudiantes, cuando, bueno, cuando recién salió éramos estudiantes de segundo año Y con esto terminábamos nuestro proceso de estudiantes de segundo año de la carrera Y bueno, somos 10 chavalos apasionados por el teatro Que amamos esto, lo hacemos de adentro del corazón Y bueno, solamente como el principio del teatro, ¿verdad? Nosotros queremos mostrar esta realidad que ya nos hablaba Arnold Desde la frescura de la adolescencia Porque en la obra se trata todo, habla todo este contexto violento Desde personas adolescentes que están inmersos en la violencia Y que no saben que están inmersos en la violencia Entonces, son chavalos que hablan de esto Y bueno, claramente por ahí aparece una mamá o un papá Que hace el contraste, ¿verdad? Y que también son parte de la violencia que se vive En un barrio cualquiera, ¿verdad? De Latinoamérica Entonces, eso, somos 10 muchachos Estudiantes de segundo año, ahora tercero Que actuamos, ¿verdad? Queriendo dar a conocer esto Ok Me imagino que aquí se involucra la jerga Aquí se involucra la vestimenta Decía Arnold que esto es comedia Entonces, a la vez me imagino De que la gente va a poder disfrutar también del escaliche Poder escuchar un lenguaje que es más coloquial Más usual en diferentes sectores Y esto nada tiene que ver, obviamente Bueno, aquí no tiene que ver ni estatus No tiene que ver ni aspecto social Sino que son a veces, vos decías algo muy interesante Nacen en un lugar donde para ellos puede ser normal muchas cosas No saben que están viviendo una violencia Ok, a la vez de llevar este mensaje También ustedes cómo hacen para el difundir El sentir, el poder decir Dime, lo que yo estoy haciendo puede dar risa Pero está difundiendo un mensaje Sí Todos los personajes que nosotros hacemos como un principio teatral Lo hacemos desde adentro O sea, el personaje antes de salir o antes de actuar Se tiene que sentir O sea, por ejemplo, yo en la obra interpreto a la mamá del Johnny Que es un personaje joven Entonces, no tengo un referente para la mamá del Johnny Puesto que mi familia es cristiana Entonces, y claramente, verdad Es un lenguaje políticamente incorrecto El que usamos en la obra Entonces, no tenía un referente, digamos, muy cercano Entonces, se construye el personaje Se construye y, ok, empezamos Escribimos una hoja de vida para el personaje Ok, la mamá del Johnny tiene 35 años, 40 años Por ejemplo, nació en tal lugar de Managua En tal barrio de Managua Y así, o sea, tiene una historia de vida A los tantos años Sufrió violencia de parte de su primer pareja Y así, o sea, escribimos la vida del personaje Para poder sentirnos Para poder sentir que este personaje De verdad, nosotros solo somos el cuerpo Que le presta, verdad, el lugar Para que esa alma del personaje se encarne en vos Entonces, es de esa forma que puede salir, verdad Cada uno de los personajes Arbol, ¿cuándo va a ser la presentación? ¿Qué día se va a estar presentando esto en el teatro? ¿Y cuánto dilata más o menos la obra? Para que nos comenté Sí, claro, va a ser 17 y 18 Ok Verdad, este fin de semana Va a ser a partir de las 7 pm Y tiene un costo de 300 córdobas Aproximadamente la obra dura una hora Una hora donde la gente va a poder disfrutar Porque es una hora Todo público Todo público Que ha gustado muchísimo La gente sale fascinada Y en realidad eso es lo que más nos llena a nosotros Que es una realidad que se está confrontando Con la risa, con el disfrute Y lo más importante es que eso va calando Y va a llevar a una reflexión Primera temporada ¿Piensan en continuar con estas presentaciones de esta obra? O como ustedes ya lo decían Es la culminación de un trabajo académico también Pero quieren continuar con ello ¿Cómo va para estos planes acerca de Bike Back View? De hecho, esta es la segunda temporada Ah, ok La primera temporada fue en diciembre Y para esta segunda temporada Estas son las últimas dos presentaciones Pero en un futuro, pues Vamos a seguir adelante Todo depende de que Como la gente la está recibiendo, verdad Afortunadamente la ha recibido muy bien Y esperemos que así siga siendo en cada presentaciones ¿Vos sos la mamá del Brian? Johnny Del Johnny, perdón ¿Vos qué perdiste, Pepe? Yo, el personaje del Johnny Ah, ¿vos sos el Johnny? Yo soy el Johnny Y allá tu hijo, entonces Mira lo que pasa Ok Es parte de lo que van a poder vivir y disfrutar Y me imagino que obviamente Las personas se van a meter Y van a poder obviamente Decía algo El poder tener esa muestra De muchas realidades Que se viven en el nivel de Latinoamérica Y a la vez El poder darse cuenta De que no es simple Te puedes reír Puedes gozar Puedes disfrutar Pero el teatro trata De difundir ese mensaje también A la vez Además de ustedes ¿Todos son de la misma edad? ¿Todos son contemporáneos al mismo año? ¿O no? Hay otros chavos que están iniciando la carrera Y se involucraron Pues que te digo Todos tenemos Como que la misma edad Estamos entre los 20 años A los 30 Ok Somos dos personas Cada quien Totalmente diferente Haciendo Por ejemplo Hay doctores Hay abogados Biólogos Biólogos Comunicadores Entonces es un elenco muy variado Es lo importante del teatro Como te une Y te hace ver diferentes realidades ¿Ya pueden acercarse al teatro Para poder comprar las entradas? Correcto Ya se pueden acercar perfectamente al teatro Y se les va a recibir con mucho gusto Ok Mi estimada Enseña A la invitación entonces Para que puedan acercarse Este 17 y 18 Y el poder disfrutar De lo que va a ser Esta presentación De su segunda temporada De Bye Bye Beer Y a la vez el que disfruten De lo que viene Así es Bueno Entonces la invitación Está abierta A todos ustedes Para que puedan llegar A vernos Este 17 y 18 De marzo Al teatro Justo Rufino Garay Para que disfruten De esta obra Que algo Está seguro Y es que los va a hacer Reírse muchísimo Hay 10 personajes Totalmente Diferentes Uno del otro Así que Algunos por ahí Se pueden sentir Identificados Con alguno de ellos Y si no pues Se van a reír De ellos también Entonces Bueno Los invitamos Ya pueden pasar Por el Teatro Justo Rufino Comprando En tranja Como decía mi compañero Para que no se queden Sin la suya La dirección exacta Para todos aquellos Que no conozcan El Teatro Justo Rufino Garay Contigo Al Parque Las Palmas Ahí está Fácil Usted puede llegar Y disfrutar Mejor que la familia Y ustedes también Van a estar presentes Para poder ver ese contraste Muy interesante Poder ver Lo que es esta obra Está la invitación entonces No se lo pierdan Bye bye beer Vayan 17 y 18 300 cordas 300 cordas 300 cordas Ya pueden adquirir su entrada En taquilla Del Teatro Justo Rufino Garay Nos vamos a una pausa Vinimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 .com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.unal12.com.ni Con Navidad Noле Gracias.